¿Te imaginas probar un café con sabor a té verde, frutos rojos y cacao amargo? Esto lo encontrarás en Acafé 14 Hidro Natural, el cual solo está en el mercado de Alemania y ahora en el país, en el estado de Puebla. En entrevista a Fernando Aguirre, dueño de la cafetería Mexican Harberts, destacó que es la primera vez que llega al mercado mexicano. En especial a Puebla, en un proceso que se llama hidronatural. En diciembre se mandó una pequeña porción, él la mandó a Alemania y una cafetería de Alemania la lanzó antes que nosotros, pero nosotros somos los primeros que lanzamos el hidronatural. El proceso hidronatural es un proceso complejo, es difícil, porque normalmente las personas lo que hacen es cortan el café en cereza, no se preocupan mucho por seleccionarlo, si todos están maduros, algunos están más o menos maduros. Explicó que hace unos días esta bebida está en el mercado junto con la exposición de fotografías, en la cual se describe el proceso de la cosecha del grano que viene del estado de Veracruz. Además de ser un café de alta calidad, también es muy importante que el café es el producto que más sustancias presentes tiene. Entonces es increíble que aunque parece o escuchamos algo que es como extraño, hay cafés que tienen notas a cacao, a ciruela, a frutos rojos, a té verde, y en el caso del de nosotros ya lo probaron unos catadores y hablan de un puntaje de 90 puntos. Así mismo indicó que esta cosecha es única, que llegó a Alemania y ahora está en la entidad, con granos cosechados en las regiones de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Hay mucha gente que ya está buscando probar este tipo de cafés, los cafés extraídos con métodos por gravedad, la mayoría, nosotros estamos tratando de tener lo último en métodos, incluso métodos que nadie más tiene, porque la gente sí está buscando diferentes sabores en diferentes métodos. Si usted es amante del buen café, puede acudir a esta cafetería, la cual tiene más de 10 variedades y puede ver cómo huele el grano hasta su preparación. Y la encuentran en el Triángulo de las Ánimas. Con imágenes de Delfino Nolasco para Telediario Puebla.